Don José Don José Estas mujeres campesinas Que muy temprano se levantan Sobre todo en esta época de lluvia Que es bien complicado en algunas áreas del interior En las áreas indígenas, las mujeres indígenas Los hombres indígenas, los jóvenes En las provincias nuestras En donde a pesar de las dificultades Quizás uno de los amores más profundos De nuestros hombres del interior y de nuestras mujeres Es la tierra Nuestro saludo A ellos En todo el territorio Siempre cuando se habla de ese amor a la tierra Pues esa imagen en lo que el viento se llevó Cuando ella pues Toca la tierra y la levanta Y dice Me podrán quitar todo pero que no me quiten mi tierra Decía mi abuela que no hay nada más hermoso Que el olor de la tierra Cuando está el verano Y comienzan las primeras lluvias Es el olor Que demana la tierra mojada Bien Yo soy Ella Yo soy hijo de una mujer campesina Y mi abuela era campesina Así que en mis raíces Incluso en mi formación En mi desconfianza de mucha gente Está ese espíritu de la gente campesina Cuando una gente del campo te dice Sí No te creas que te está diciendo que sí de verdad Te está escuchando simplemente O te está apañando como diríamos nosotros Así que Feliz día a los productores Y le quiero hacer un llamado urgente Fernando Al ingeniero ministro del MOP Sabón que Mañana va a estar con nosotros Va a venir hoy pero parece Pero no importa Mañana Tenemos también al viceministro Ministro y tenemos a la ministra de educación También con nosotros Quisiera decirle al ministro Que si mandara a su ingeniero Uno de sus ingenieros Por allí por El Curundú Donde se está construyendo El estadio Juan de Moste en Jarosemena Bueno se está reconstruyendo Se está reconstruyendo El pedazo de calle Que va Unos 200 metros Está hecho un desastre Pero cuando digo un desastre Ayer Un carro Casi se hunde allí Yo nunca había visto Un pedazo de calle Tan deteriorado En un área Señor ministro Que es área de desahogo De la ciudad La frangipani La frangipani Sí Entonces ¿Qué resulta? A toda hora Hay tranque Y es que es imposible La luz solo permite Pasar dos carros Por la cantidad de hueco Y cuando usted pasa la luz El siguiente Es un tramo Como de unos Cinco metros Hay una zanja Que es imposible Pasarla a menos De una velocidad De más de dos kilómetros O tres kilómetros Usted tiene que ir Para que el carro No se le dañe Hay que hacer algo Porque eso es urgente Igual El deterioro De la carpeta Superior Del puente De las Américas Al regreso Bueno ayer hubo un accidente ¿Te acuerdas? Bueno yo lo estoy diciendo Cuando está lloviendo Como esta mañana Por ejemplo Cuando usted viene Por la carpeta esa Por el lado El lado de regresar Del oeste Hacia la ciudad Está tan deteriorada Que usted trata De iludirla Y cualquiera Del otro lado Le puede golpear Algo tenemos que hacer Pero esta De Curundú Es urgente Pero algo de urgente De urgencia Notoria Antes de que vaya a ocurrir Porque además Es un área Para todo sentido Para la policía Es un área roja Para la policía Para la gente La seguridad El desastre Que es eso allí Señor ministro Le tomaré muy en cuenta Lo que haga por esto Bien Quisiera hablarle De varias cosas Y he seleccionado Un grupo De noticias internacionales No puedo mostrarles todas Porque hay muchas cosas Ocurriendo Pero he seleccionado La primera noticia Y quisiera Particularmente Hacerla Extensiva Para que lo puedan ver Los señores Diputados nuestros Particularmente El diputado Del circuito 87 Gabriel Silva Que ayer se eufanaba De una propuesta Que está haciendo En la ley De contrataciones públicas Extremadamente Peligrosa Y al margen De la realidad Le voy a hablar De lo que dice La nueva directora Del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgiev Grávese ese nombre Búlgara Búlgara Graduada De la Universidad De Sofía ¿Usted ha ido a Bulgaria? No Es un país hermoso Carlos Aguilar Siempre me ha dicho Carlos Salazar Siempre me ha dicho Le he graduado De ese país Bulgaria Es como una nación De agricultores El desarrollo De la agricultura En Bulgaria Es extraordinario Bueno Esta doctora Es graduada De la Universidad De Sofía Nada más y nada menos Que estudió también En el MIT Y eso Otra Posgrado En Harvard Business School De manera que Estamos hablando De una mujer De talento Fue la segunda En mando En el Banco Mundial Y tuvo Grandes Desempeños En la Unión Europea Bueno Ahora esta señora Es la directora Del Fondo Monetario Internacional Reemplazando A la francesa Bien Esta señora dijo Que el mundo Marcha Esa que usted Venga allí Esa es Búlgara Él dice Que el mundo Marcha A una desaceleración Sincronizada Lo que está diciendo Y mire lo que dice De acuerdo a un estudio Que el Fondo Monetario Ha realizado Mi amigo Diputado Silva El 90% De los países Del planeta Tierra Están en desaceleración Y el Producto Interno Bruto Va a caer En el año 19 Adivinen cuánto En 700 mil millones De dólares El equivalente Al 0.8% Del PIB global Esta advertencia Dice ella Se debe Entre otras cosas A la guerra comercial A los niveles De Incertidumbres Global Señor diputado Que está ocurriendo En el mundo Y particularmente Está creando Confusión En el movimiento De capitales De inversión Y debe recordar Usted que Panamá Es uno de los principales Receptores De inversión pública Del mundo De la región Perdón De la región De todo tipo De la región Y privada Entonces quiero Que le prestemos Atención a esto Porque dice ella Que este retraso Tendrá efecto Señor diputado Para las próximas Generaciones En 10 años En la que El mundo Se encuentra Como una especie De una Muro digital Como si hubiéramos Hecho un Criado un muro Y nos estamos Estrayando contra él Y entonces los países Vamos a tener que reinventar Cosas positivas Y debemos comprender Y le hacen llamado A los políticos del mundo Para que comprendan Que solo Entendiendo que se necesitan Actuar con firmeza Pero con pragmatismo Y con conocimiento De la realidad Económica y financiera Podremos salir adelante Y dice Que la confrontación Comercial entre China Y los Estados Unidos Más la confrontación Ahora Entre Europa Y Estados Unidos Más todo lo que está Ocorriendo en el mundo Son elementos importantes Que contribuyen A lo que ella llama Esta sincronización De la desaceleración A mi me encantó Esa palabra 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 El 90% del planeta Está cayendo Bien Nada más se lo dejo Y para que usted Tenga una idea de esto Inmediatamente le voy a traer Lo que pasó en Ecuador Pero si usted cree Que lo que pasó ayer Fue grave Hoy Está programada La marcha De todas las marchas La madre De todas las marchas Para hoy El presidente Lenín Moreno Salió yendo De Ecuador De Quito Y se muró Hacia Guayaquil O sea la sede De la oligarquía Ecuatoriana Está ahí De la rancia De la rancia Bueno este señor De allá no puede mandar Quito Y entonces hoy Los indígenas Los movimientos populares Se toman Quito Ayer Se tomaron Provisionalmente El congreso Y de allí Proclamaron El congreso Del pueblo Fueron desalojados Y está En una especie De revolcón En llanopiedra Para ponérselo claro Como panameño La situación es grave El señor Lenín Moreno Ayer hablaba Y decía que Él estaba abierto Al diálogo Que no se iban a echar De las reformas Para atrás Pero que si se podían Hacer algunos ajustes Bueno Así como está Ecuador Si el señor Lenín Moreno No entiende Lo que está pasando Usted recuerda Cuando nosotros Hicimos la reforma A la cárcel Que el presidente Torrijos La aprobó La firmó Y la tuvo que echar Para atrás Para volver a repantearla Bueno Estaba también Haciendo una reforma Fiscal y del seguro Al mismo tiempo Bueno Este está haciendo Una ñamería completa Porque no es cualquier No es solamente La reducción De los aranceles No, no Esto es una receta Que la que iba a aplicar En el peor momento En que se encuentra él La imagen del presidente Lenín Moreno Está en el piso Entonces ahora acá Se acaba de poner En la regolita Ahora han parado Y allá En un sector financiero Que quiere Los 10 mil millones Pero esos 10 mil millones No le va a llegar Al pueblo Contariano Tenga la plena seguridad De eso Bueno Los indígenas Que tienen menos Problemas para movilizarse Y tienen mucha facilidad Es muy recordiosa La guerra de Vietnam Mientras los soldados americanos Llevaban tantas cosas encima El vietnamita llevaba El fusil El corazón El pijama negra Y una tortilla de arroz Esa era su comida Y sus chanquillas Esas hechas con Y estaban hechas Para la selva Esta invasión Vamos a llamarla así De los indígenas A Quito Y esta salida Del presidente Es una especie de huida Bueno Ayer El expresidente Correa Pedía nuevas elecciones Cantando de la chao Cuando usted tiene La consigna De que caiga El que caiga Ahí está Bien Hablando de caídos En este momento La policía lleva a cabo Un operativo En calle 26 El Chorrillo Y como noticia De última hora Pues el Tribunal Supremo De España Autoriza Que no tienen que darle Ninguna explicación Al prior del valle De los caídos Para sacar El cadáver de Franco Y sacarlo del valle Eso va a ser un espectáculo Allá en España Dice que van a tener que Bueno Lo que estábamos hablando Ayer Que van a tener que Sacarlo por el aire Para que no haya Manifestaciones en las calles Bien Le doy lo que está pasando En Argentina Tengo aquí dos encuestas últimas La pelea en Argentina Está entre dos bandos Macri Y Fernández El presidente Macri Que impulsó Una serie de reformas Tipo Fondo Monetario Internacional Un conjunto de reformas Que llevaron a Argentina Donde está Macri tenía razón En el diagnóstico que tenía No se engañen en eso Cristina Llevó con el populismo A Argentina A una situación Insostenible Desde el punto de vista financiero Entonces Pero que hizo Macri Aplicó una receta Insostenible Desde el punto de vista De las masas Y se lo habían advertido El Fondo Monetario El presidente Macri Tenía razón en su diagnóstico Tenía razón Incluso en algunas medidas Lo que no tenía razón Era en aplicarle Esa barbaridad Como la hizo Y el financiamiento De los 57 mil millones Del Fondo Monetario Internacional Que dio mano de los quienes De los de siempre Las encuestas que tengo Tengo dos Aquí lo de los números Si las elecciones Fueron en la encuesta Número uno Fernández Alberto Fernández Obtendría 50 Y déjame quitarme los lentes Para ver aquí Obtendría 54,1% Y Mauricio Macri 30,2% Ganaría Según esta encuesta En primera vuelta Recuerden que hay dos vueltas En Argentina En la segunda encuesta Fernández Sacaría 52% Y Macri Tendría 33% Obsérvese lo siguiente En las primarias El presidente El presidente Macri Se movió en el 30% Y el candidato Fernández Estuvo casi en el 50% Bueno De acuerdo a la proyección Y a la polarización Que se encuentra En este momento Podría darse el caso De que Fernández Gane En primera vuelta Si saca más del 50% Podría darse el caso Si no Habría una Segunda vuelta Y todo parece indicar Que es casi insuperable Los resultados De este proceso electoral Y esto apuesta El Fondo Monetario Entonces Alberto Fernández Lanzó El programa Argentina Sin hambre ¿Usted se imaginaría Alguna vez Una consigna como esta En un país Que produce Tanto alimento? Esas son las contradicciones Que es imposible Para los pueblos Entender Pero Perú Va por el mismo camino Hay manifestaciones Contra la minería Hay manifestaciones Ahora De los dirigentes Diputados Que fueron Y congresistas Que fueron sacados Del poder Hay un problema Legal, jurídico Hay una crisis Constitucional En Perú Y en el caiga Quien caiga Ya cayó la asamblea El próximo va a ser La institución Completa Y esto crea Incertidumbre Y ayer En Colombia En uno de esos Actos raros De la historia De Colombia El presidente Expresidente Álvaro Uribe Uno de los dirigentes Políticos Más carismáticos De ese país Un hombre Con un verbo Y una capacidad Bueno ayer no habló Pero Se ha llevado A la A la corte suprema Acusado de fraude Procesal Y soborno Por la base De que él Trató A un líder De paramilitares El presidente Uribe Siempre ha estado Vinculado al paramilitarismo Recuerde que Uribe Fue objeto De un atentado Su papá murió Y su papá Fue asesinado Por la guerrilla Entonces era un hombre De guerra No le importa Y además Un dirigente Respetado En Colombia Usted puede Estar o no De acuerdo Con Uribe Pero de que es un dirigente Colombiano Es un dirigente Colombiano Bueno Este proceso Podría llevarlo Ocho años A la cárcel O podía dispararlo En la Popularidad Vamos a ver Que pasa Y termino Con estas dos En los Estados Unidos La situación Se complica Para el presidente De los Estados Unidos En medio Del llamado Juicio político Le quiero contar Lo que La cámara De representantes Está haciendo No es un juicio En derecho Es un juicio Político Por eso se llama así Impeachment La traducción Es un juicio Político La decisión Jurídica La toma El Senado De manera Que no se puede Aplicar Los mismos Procedimientos Porque este Es un juicio Político Y lo hacen Los dirigentes Políticos ¿Y cuál es la función De un juicio Político? Bueno Juicia políticamente A un dirigente Que es el presidente De los Estados Unidos Que es un dirigente Político La Casa Blanca Digo que no va A cooperar Surgen nuevas Revelaciones Esto va A tener entretenido El presidente Pero ahora le cae Este problema De Turquía Y Turquía Ya tiene sus tropas Entrando a la frontera Con Siria Para liquidar A los kurdos Uno tiene que preguntarse ¿Y por qué Esto es importante Para nosotros? Porque este es el juego Que hay ahora mismo En el mundo ¿Recuerda la primera noticia? El efecto De todo esto Esta es la guerra En el plano Ahora La guerra En el plano De resolver Política El presidente Erdogan Recuerda que pasó Por unas elecciones Perdió en Estambul ¿Se acuerda? Perdió el control Bueno Ahora con esta guerra Va a aislar A todas las fuerzas Democráticas De Turquía Y al entrar en guerra Todo el mundo Se tiene que cuadrar Con la pelea De los kurdos ¿Y qué van a hacer Los kurdos? Se van a entender Con el régimen de Siria ¿Y qué va a pasar entonces? Se va a crear Un nuevo frente De batalla Internacional ¿Y quién va a quedar Ganador de todo eso? Putin ¿Quién acaba Acaba de hacer Un acuerdo con Erdogan? El señor Putin ¿En qué sentido? Ahora se negocia Entre ellos Entre sus monedas La lira Que se llama La de Turquía ¿No? La lira turca La lira turca Y el rublo Ruso Eliminando El dólar Y fíjese El presidente Trump Le da Sacar las tropas De él Y resulta Que este Erdogan Firma con Putin Un acuerdo Que está en contra Por la fortaleza De los dólares Por eso que los republicanos De Estados Unidos A este caso De Turquía No tienen como Defender al presidente En ese mundo De confusión Nos estamos moviendo Nosotros que somos Un espacio Internacional De comercio Que parte De nuestra infraestructura Tiene que ver Con lo que pase En Europa Con lo que pase En Inglaterra Con lo que pase En Rusia Con lo que pase En China En Estados Unidos Cuando estemos aquí Tenemos que actuar Con prudencia Y ahora les cuento Lo que un diputado Está proponiendo Y que aparece En primera plana En la prensa Como la gran cosa Entendiendo No comprendiendo Lo que es la lucha Contra la corrupción Nos está llevando Un callejón Sin salida Y comparemos Lo que está diciendo Ese diputado Con algunos diputados Con lo que dijo El presidente Cortizo Que con una Precisión Y con sabiduría Supo explicar Este problema A pregunta De nuestro compañero Aquí Fernando Le hablo sobre eso Y las duras Declaraciones Se las voy a leer Para que usted Saque su conclusión De las declaraciones De San Malo Y están pasando Cosas interesantes Fernando En la designación De los magistrados De la Corte Suprema De Justicia Por ahí escuché Que Zamorano Está cobrando fuerza Por ahí le hablo un poco Sobre todas estas cosas Segunda Y Estas